Esa noche todo liso, ya todo preparado El aventurero de Hidalgo Vamos y caballeros, señores y señores, estamos iniciando labores Hoy, segundo aniversario de mi carnalito Héctor Peña Toda mi gente de San Nicolás, Xmigilpan, Hidalgo Buenas noches, bienvenidos Esta noche, ya estamos en vivo y en directo a través de las páginas de Valero Mix ¡Sí, señor! ¡Todo liso ya! Desde Xmigilpan, Hidalgo, México Sonido nozima Y más y menos, señores y señores Y más y menos, vámonos a empezar a bailar Creo que sí, esta noche tenemos la buena música Para que todo el mundo se ponga a bailar y a disfrutar el día de hoy Así que vámonos iniciando con ese tema dedicado Claro que sí, para toda mi gente, a Salgamacho Que ya nos está sintonizando el día de hoy Para toda la migración barrio alto, sí, señor A Salgamacho Así que vámonos ya agarrando pareja El tema que dice más o menos así ¡Adalés! ¡Oye lo más fiel a la canción! ¡Oye lo más fiel a la canción! ¡Esa noche sí, señor! ¡Toda la gente de San Nicolás! ¡Ixmigilpan y Dado! ¡Bailaron! ¡Para la primera y lleva el ombligo afuera Y va bailando a la ronda Gritando sin parar Y va tomando, va tomando Se llama la chica con su cola Ahora no me dejes mirar Con su cuerpo bien abajo Me parece que está sola Siento que me está pidiendo Que yo la saque a bailar Y voy bailando, voy Para toda la gente, Salgamacho ¡Bailamos! ¡Bailamos! Y se requiebra, menea, menea, menea Y comadre Y se levanta, levanta, levanta Y comadre Y se requiebra, menea, menea Y comadre Y se levanta, levanta, levanta Y se levanta, levanta Y comadre Y voy de frente, requebrando Y bailando Y yo no puedo parar Esa para mi carnalito El famosísimo peluchito Suspirita Hacia Nueva York Suspirar ¡Andeles! Y voy de frente, requebrando Y bailando Y yo no puedo parar Ahí esa niña moviendo su cinturita Me hace suspirar ¡Bailamos! Sonido Mocipar ¡Bailamos con sabor! Ahí esa para toda mi gente es el cabacho Esa noche ¿Cómo baila en hoja? ¡La música sabrosa! Mira y lleva el ombligo afuera Y va bailando a la ronda Gritando sin par Esa noche Llegó tu aniversario Sorpeña ¡Sí señor! ¡Mierda el aventurero de Hidalgo! Ahí esa para todos los pinches Warriors Voy a bailar Y voy bailando ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Su cintura con su forma ruida Lora me hace suspirar Y se requea ¡Andeles! Melea, 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 melea y comadre Y se levanta, 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 levanta Toda la banda de los tres puntos hasta el cabacho Y se levanta, 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 levanta un fuego a mi compadre ¡Vámonos bailando! Y se requebra, melea, 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 melea Y se levanta, 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 levanta un fuego a mi compadre Y voy de frente requebrando y bailando Y yo no puedo parar Ahí esa niña movida Sin mirar Sin mirar Oye la voz Aguadramos morena Se llama la cubierta de los violines Esa noche Las cámaras de Valero Mix Si señor Baila y goza Yepa yepa Cuiguia Yepa yepa Cuiguia Todo piquiendo hasta el caballo Esa noche Y en sintonía Y aguamos como lo baila Como lo goza La aurora americana Baila y goza Bueno Y ahora yo te traigo para ti Y ahora yo te traigo para ti Ándeles Organización Tres Puntos Hasta Nueva York Para mi carranita el famosísimo peluchín Báile Legoyal Hoy lo vas a ver como lo baile Goya La música es sabrosa La música es sabrosa La música es sabrosa La música es sabrosa Todas mis gente es sabrosa La música es sabrosa Y después de la frontera Baila Legos Ale Para la gente de centro y Sudamérica Música Maestro Música Pero mira que es Saúl Toda la realización niños callequeros Música 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 Vámonos Vámonos Esta grabación lleva a Sergobacho Música 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 Música